Buenas, hoy os voy a enseñar cómo potabilizar agua de la manera más segura. Hemos recogido, como podéis ver, ya se está empañando la botella, agua de un arroyo que es muy cercano. Yo sé que es agua potable, pero así todo os enseñaré en caso de supervivencia cómo potabilizarla. Ya me he encontrado por ahí con potabilizaciones calentando directamente en la botella. Desaconsejo totalmente ese método, básicamente por un solo motivo. Al calentar el plástico, sí, eliminamos las bacterias, pero liberamos una sustancia química llamada benceno, que está en el plástico. Esta sustancia es cancerígena, es altamente cancerígena. Con lo cual, debéis tener cuidado ya no solo con calentar nada con plásticos ni al microondas, sino también cuando dejéis, por ejemplo, en el coche o similar, una botella con agua de plástico, porque liberaríais al agua dicha sustancia. Pues como veis, he preparado o voy a preparar un pequeño fuego y en este caso con una pequeña cerámica será con lo que herviremos el agua. A mí me gusta que el fuego no pegue directamente sobre ningún material que utilice. Ya sea una cerámica o suelo utilizar una pequeña losa de piedra, por lo general arenisca, fina, la suelo poner en una base sobre trípode y ahí mismo suelo poner la taza, o cualquier cosa que utilice para calentar algo o para cocinarlo. Más adelante en otros vídeos os lo iré mostrando. Hoy nos vamos a centrar en cómo potabilizar el agua de forma segura. Pues voy a empezar con el lío y ahora seguimos, chicos. Como veis, el fuego ya va tirando poquito a poco. Y ahora, en cuanto vaya un poco más centrado, estos tres pivotes que he colocado los usaré para colocar el recipiente de cerámica. Luego iremos añadiendo un poco más de la leña que hemos ido encontrando. Está podrida, pero bueno, algo de energía calorífica nos irá aportando. Con lo cual tendré que ir añadiendo bastante leña, ya que el agua está muy fría y tengo que calentar primero la vasija. Ahora, en un minuto, proseguiremos. Ya tenemos el fuego avivando. Es muy importante que las ramas del exterior sean ramas verdes, recién cortadas, para que no se nos quemen. Poco a poco, para que no se nos desestabilice, vamos añadiendo el agua. Y aquí vamos más o menos una cantidad así. Por ejemplo, podríamos utilizar, aprovechando, ya que estamos... Hoy os voy a enseñar alguna planta, ya que estamos aquí. Sí que pega fuerte el calor, sí. Hay muchas plantas que podemos utilizar para comer. Más incluso que lo que podamos pescar o lo que podamos cazar. Luego hay muchas plantas también que por la noche podremos utilizar como... como modo de insecticida. Por ejemplo, mire, el helecho. El helecho, si lo arrojamos al fuego así en verde, sobre brasa, nos mantendrá durante la noche alejados los mosquitos. Los mosquitos y cualquier otro insecto que quiera fastidiarnos la noche. No sé si encontramos algo comestible por aquí. Hace poco al paso he encontrado... Sí, mira, así tenemos una planta. A ver el olor... El olor, sí, es esta. Este... Esta planta comúnmente se la conoce como salvia. Se la reconoce porque parece una ortiga, pero no lo es, ni pincha, ni nada parecido. Y el olor tiene que ser como un tono a zanahoria apagado. La flor amarillenta... Os la voy a enseñar un poco más de cerca. Bueno, muy bien, esta planta no se ha de comer en crudo. Esta planta ha de ser... Ha de ser, por ejemplo, pues la podemos utilizar ahora para hacer algún tipo de caldo. No porque sea tóxica, no lo es. Simplemente porque, como toda planta, contiene alcaloides. Y no serían buenos para nosotros. A ver si encontramos por aquí... La famosa bella dona, que me he encontrado hace un minuto. Y esa sí que os puede hacer un daño de verdad. Bueno, no la encuentro. En un momentito os la muestro. Vamos a seguir con el agua. Y voy a ir avivando el fuego. Al costado, pero ya tenemos. Nuestra agua potable. Hay que tener cuidado ahora al... Al tocar la vasija porque quema. Por eso me gusta usar siempre una losa. La apartaremos. ¡Guau! ¿Veis como humea? Espera. Hostia, levantarla no puedo. Un segundo. A ver si podéis apreciarlo. Mirad como humea el agua ya. Está hirviendo, pero... Además no podéis. Realmente nos falta mucho fuego para hervirla. El agua hierve a 100 grados. Para cocinar alimentos ya es otra cosa. Pero de eso hablaremos en otro tema. Bueno chicos, ya habéis visto cómo potabilizar el agua. Este agua en concreto. Esta ya está potabilizada. Está hervida. O sea... Como mucho podría contener algún metal pesado. Que no es poca cosa. Pero bueno, se ha ensuciado un poco de ceniza. Luego podríamos coger la camiseta o un guante o un gorro o cualquier tipo de tela para filtrarla. Y meterla en un recipiente. Simplemente hacer una sopa o bebernosla tal cual. Si encontramos por ejemplo un poquito de menta moruna o algo similar, podríamos hacernos incluso una infusión. Que nos puede venir muy bien para el estómago. Pues de este agua de botella que hemos cogido ahí en el río. Pues tenemos ahora este agua totalmente libre de bacterias. Pues esto es todo chicos. Como os he dicho, nada de calentar en botellas. Olvidaros. El benzeno es muy cancerígeno. Si podéis en la mochila llevar siempre alguna taza de metal que sea lo máximo posible, como el aluminio por ejemplo. Si podéis también un cuenco de cerámica. Y bueno, pues con eso ya tendréis la base para poder cocer prácticamente todo. Más adelante os mostraré como con la losa podéis incluso freír como si fuera una plancha. Realmente la utilización de la losa es como si fuera una vitrocerámica de inducción. Por eso yo lo prefiero. Requiere un poco más de madera pero... Pero bueno. Es más viable. Pues bueno chicos. Con esto me despido ya. Que como molesta el cuchillo. Espero os haya gustado. Hace un calor que os morís aquí al lado. Entre eso y lo que pega un poco el sol hoy. Y espero hayáis aprendido algo nuevo. Algo nuevo y de vital importancia. Vosotros elegís. Una botella. Y problemas a la larga. O un poco de esfuerzo. O beberlo arriesgándose un poquito. Pero... Como ya os he dicho en... En la presentación estamos grabando, estamos filmando en la cordillera Cantábrica. Es un clima muy frío. El agua realmente, ya lo habéis visto, está congelada. Con lo cual tampoco hay demasiado problema con el agua. No quiere decir que no pueda haberlo. Nadie nunca nos asegura nada. Pero todo lo que vais a aprender aquí... Se puede aplicar a cualquier tipo de territorio. Ya estemos... Aquí en la cordillera. O estemos en Cádiz. Esto se puede aplicar en cualquier circunstancia. Pues ya me despido chicos. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Continuamos con la aventura.